qué rollo en este vídeo pues vamos a cambiar las defensas ya le compré unas defensas cromadas porque pues éstas están bien pero pues ya están todas gachas también golpeadas y y pues no están chidas lo que vamos a necesitar son las defensas que vamos a querer los brags yo se los compré nuevos porque estos ya están todos doblados y con defensa no van a quedar entonces los brags defensas pintura para pintar los brags no estás no sé cómo se llaman doble de 40 y por los tornillos para para el bragg yo voy a utilizar los mismos que tengo no son los originales pero pues por mientras ya luego se los cambia entonces pues vamos a empezar a ver cómo quitar las defensas que no hay dos formas de cambiarlos una es dejando los brags los originales y nada más quitando la pura defensa u otro es quitando bragg y defensa en este caso pues nada más vamos a cambiar el pues vamos a cambiar nada más pues todo en sí pero si quieren quitarla la pura defensa y dejarla el bragg nada más hay que quitar los tornillos de aquí y acá abajo de los dos lados igual de atrás y pues por adentro a lo mejor trae una torquita ya nada más los aflojan lo echando afloja todo lo lo quitan y ya sale la defensa y por lo no va exactamente igual si quieren cambiar con toy bragg hay que en por al lado del del fender o si del fender al lado de la llanta está el bragg atornillado a la carrocería entonces hay que echarla afloja todo ahí dejar que actúe un poquito y luego ya aflojarla y retirar a él les muestro cómo era primero pues vamos a echar la afloja todo la manera la mejor manera para echarlo es por directamente el tornillo y por encima del bragg para que entre la afloja toda a todo el tornillo y pueda aflojarlo bien si no luego le he hecho una afloja todo pues pueden tronar el tornillo y se queda adentro y es una lata para para sacarlo entonces pues nada más le echamos así a los dos y luego por aquí arriba para que baje y lo afloje y así le echamos a cada uno este es el lado izquierdo delantero vamos la derecho le pueden si se les dificulta el acceso pueden girar la llanta con el volante para tener mejor acceso yo en este pues no le voy a mover pues es exactamente igual de hecho ahí ahí y así lo mismo con los de atrás le hayamos echado la afloja todo pues nada más hay que esperar un momento para que actúe y lo despegue de la carrocería ya después de esperar un momento nada más hay que quitarlo retirarlo así así nada más retirarlo y vuelven por los perros pero pues ahí andan tocando con los vecinos bueno pues mis bragg no son totalmente nuevos pero pues les hace falta una poquita pintada ahí llegó el vecino mucho ruido bueno nada más ahí lo que voy a hacer es limpiarlos con thinner un poquito de agua y thinner y volverlos a pintar para que queden bien es lo mismo que básicamente en el otro vídeo para pintar se limpia se seca y nada más se pinta y limpio y yo nada más los pintamos y ya pintado como siempre bien feo una vez que ya hayamos dejado actuar un poco el afloja todo pues ya nada más retiramos el tornillo que con esta herramienta lo ajustamos y la ponemos aquí y nada más la aflojamos y para el que no sepa para el que no sepa se afloja hacia allá en contra de las manecillas del reloj ya se me atoró ya nada más así le dan ya que esté flojito si está muy duro procuren no darle de desde a mero abajo de la herramienta porque pueden pueden barrer o romper el tornillo entonces pues no conviene eso agárrenlo aquí pegadito ya nada más afloje pues ya le van dando como quiera se vuelve a atorar otra vez desde aquí de cerquitas para no romper o o barrer el tornillo así le van dando para que afloje todo no sigan menos las defensas ya de adelante pues nada más hay que quitar los cuartos y aliquete uno vamos por el otro para quitarlo pues nada más hay que retirar los tornillos si no los tienen o así pues nada más se se saca hacia adentro pues ya se retira pero como este de este lado se los tiene pues hay que quitarle el tornillo porque llega hasta el otro lado entonces pues nada más hay que retirárselos ya sale el cuarto y ya podemos sacarla ahora sí ya que retiramos los cuartos la placa para que no se vea es nada más jalar la defensa hacia atrás es la jalando hasta que salga todo y listo ya quedó esos cuartos los voy a quitar y luego voy a poner otros ya grabó un vídeo para esos cuartos la defensa de atrás y nada más se jala y ya listo se jalo y ya ya salieron los dos ya nada más lo que voy a hacer es sacarle los tornillos esos ponérselos a las defensas nuevas y y que ya queden con los braques puestos nada más lo que queda pues es ponerle el braque a la defensa esta es la trasera y a la delantera ya la siguiente es ponerlos y atornillarlas y hasta ahí quedaría ya grabó lo demás por lo pronto nada vamos a ponerle el braque a la defensa bueno ya las puse pero batalla un poquito nada más le lo que hice fue atornillarle el braque a la defensa no lo dejé totalmente apretado para poner poder ponerlo más fácil aún así batalla pero pues bueno ya quedó ahí nada más es atornillar el braque a la carrocería que es igual que que como se dice que como lo quitamos nada más se acomoda ahí en ese agujerito de ahí en ese y se le ponen los tornillos y ya la acomodas a salida o muy metida ya como como sea tu gusto igual en la de atrás ya nada más la acomodas la tornillas ya que está bien acomodada pues atornillarla bien ya que está atornillada en la del braque a la carrocería pues ya es apretar bien los tornillos de aquí de la defensa ya sería todo pues voy a proceder a hacer es que ya están puestos los tornillos nada más hay que apretarlo solamente ya cuando estén puestos los dos tornillos de cada lado están puestos los del lado derecho y los del lado izquierdo entonces nada más con la misma herramienta es apretarlos igual que como los aplicamos no es que para el lado contrario porque si no estarías bien menso ahí vamos a apretarlo ya quedó no quedó no se aprecia totalmente el así de noche el cromo pero pues ya se distinto del blanco que tenía ahora hay cromito ya se distinta y mejor ya el próximo en el próximo vídeo pues le vamos a ponerlas los cuartos ahí es la defensa y le vamos a poner y pues ahí veo que que más le pongo bueno si les gustó el vídeo suscribanse denle like comenten lo que quieran y bye chido chido a lb pariente